Música Hermanos, hermanas, padres Más y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora de adoración, media hora santa, viernes primero del mes de julio. Nuestras felicitaciones a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y queremos que esta hermandad del Sagrado Corazón de Jesús tome en su parroquia la responsabilidad de la adoración a Jesús sacramentado todos los viernes. No solamente el viernes primero, sino todos los viernes, que la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús tome esa responsabilidad, que Jesús sea adorado desde el viernes a las doce de la noche, hasta el viernes a las doce de la noche. Hermanos, hermanas, recuerden que tenemos esta gran responsabilidad, esta otra forma de promover la adoración perpetua. Por ejemplo, un día se le encarga la Legión de María y a los franciscanos, otro día a los carismáticos, otro día a los catecúmenos, los cursillistas, el coro, los catequistas, etc. Esta es una forma sencilla de organizar también la adoración perpetua. Hermanos, hermanas, queremos que Jesús prontamente sea adorado en todas las parroquias de República Dominicana. Hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia de República Dominicana. Y vamos a acelerar la historia con una vida intensa de oración. Vamos a acelerar la historia de República Dominicana, vamos a dar un gran salto cualitativo con una vida intensa de oración. Ya siempre mencionamos ese texto de Éxodo, el 17, del 8 al 16. Moisés, con los brazos en altos, hace posible que Josué venza en la batalla. O sea, quien decide el curso de la guerra no es la habilidad de los soldados, es un hombre en la cima de una montaña haciendo oración. Es un texto fundamentalísimo en la vida de orante. O sea, lo que decide el curso de un acontecimiento, en este caso de una batalla, no es la habilidad de los soldados. Es la oración intensa de un hombre que está en la cima de una montaña. Por eso, hermanos, hermanos, insistimos en la oración, en el poder de la oración. La oración va a ser posible que broten vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. La oración va a ser posible que broten vocaciones a la vida del matrimonio, que vivan la santidad del matrimonio. La oración va a ser posible una pastoral juvenil que llegue al corazón de los jóvenes y transforme ese corazón en los jóvenes. Amen a Cristo, amen a su iglesia. Una pastoral de la infancia, una pastoral de la adolescencia. Una vida intensa, hermanos, una iglesia misionera, una iglesia formada y que forma. O sea, animémonos, hermanos, hermanas, con una vida intensa de oración, la oración cristiana. Decimos que nunca es alienante, nunca nos desencarna de la historia, más bien nos encarna, nos sumerge en los acontecimientos históricos y nos permite leer e incidir correctamente en la historia, porque lo hacemos con los ojos y con la mirada de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto bellísimo de Juan 6, 57. Juan 6, 57. Dice el texto sagrado. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Hermanos, hermanas, siempre comentamos, es uno de los textos más hermosos que tenemos en la Sagrada Escritura sobre la Eucaristía. Juan 6, 57. Uno de los textos más hermosos que tenemos en la Sagrada Escritura sobre la Eucaristía. Repito. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Y siempre cito, hermanos, hermanas, la nota exegética que nos da la Biblia de Jerusalén. Este texto dice así, La Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre. La Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre. La misma vida que Jesús recibe de su Padre, esa vida nos la comunica a nosotros, hermanos y hermanas, a través de la Santa Eucaristía. Cuánta profundidad, cuánta teología, cuánta espiritualidad. Cada vez que comulgamos en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, recibimos la vida de Dios. Por eso dice Jesús, en este mismo capítulo 6, quien come mi carne y bebe mi sangre, resucitará en el último día. Jesús nos comunica su vida, una vida que no perece, una vida que es eterna. Hermanos y hermanas, que este hermoso texto nos ayude a ir creciendo en esta fe en la Eucaristía y a transformarnos en aquel que recibimos. Que fluya permanentemente en nosotros la vida de Dios. Luz, paz, amor, santidad, sabiduría. Que fluya permanentemente en nosotros la vida de Dios. Que recibimos en cada Eucaristía cuando recibimos la Santísima Comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo. Adoremos a Cristo, hermanos y hermanas, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra oración por la familia, por nuestra sociedad, por la humanidad entera, por la creación. Amado, eterno y adorado Jesús, confesamos que tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Que tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, perdonando a los pecadores. Que tú sigues predicando el reino bendito de tu Padre. Que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Tú sigues liberando a los endemoniados. Tú nunca pasas de largo en tu necesidad humana. Bendice, amado Jesús, todas las instituciones de República Dominicana. Bendice a la Iglesia Católica que peregrina en esta patria de la República Dominicana. Bendice a nuestros obispos. Bendice a nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Bendice a todos los agentes de pastoral. Bendice, bendice, Jesús, a tu Iglesia, a tu cuerpo místico, que peregrina en la República Dominicana. Bendice al pueblo de Dios, que peregrina en la República Dominicana y al templo del Espíritu Santo. Bendice a la Iglesia Católica, amado Jesús, que vivamos en santidad. que seamos real y verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, Jesús. Bendice a esta Iglesia, Jesús, que sea signo de luz, testimonio de paz, de comunión, de solidaridad, de amor. Bendice, Jesús, a todos los cristianos de la República Dominicana que no caminan con nosotros en la Iglesia Católica. Que sus corazones se inclinen, Jesús, hacia la Iglesia, la única Iglesia que tú fundaste, oh, amado Jesús, sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Bendice, Jesús, a todos los cristianos que sean luz del mundo y sal de la tierra. e inclina sus corazones a la Iglesia Católica para que tengamos en la República Dominicana un solo pastor y un único rebaño unido en la luz, en la verdad, en la santidad, unido en los sacramentos. Bendice, Jesús, la justicia dominicana, los jueces. Bendice nuestro sistema judicial, Jesús, que cada juez se deje guiar por el Espíritu Santo, se deje guiar por la doctrina de la luz, de la verdad. Que cada juez tenga sus convicciones firmes, que no se deje amedrentar, que jamás venga su conciencia y que sea imparcial en el ejercicio de la justicia. Bendice, Jesús, bendice, Jesús, cada juez de la República Dominicana. Bendice los abogados que defiendan siempre la justicia, la verdad y el amor, Jesús. piedad y misericordia, Jesús. Limpia, Jesús, de todo pecado, de toda escoria pecaminosa, Jesús, el sistema judicial de la República Dominicana. Bendice, Jesús, nuestra economía. Sánala, Jesús. Danos una economía sana, equitativa, que el pan de cada día, el pan de la salud, el pan del empleo, digno y estable, Jesús. Llega a cada ciudadano dominicano, Jesús, de la República Dominicana. Bendice, bendice nuestra economía, Jesús. Bendice, Jesús, nuestra economía. Sánala, Jesús. Que cada dominicano tenga su pan de cada día, el pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan de la educación, Jesús. Y un empleo digno y estable, Jesús. Ayúdanos a saldar esa deuda externa, Jesús. Y perdónanos todos los pecados que se han cometido, Jesús, en la economía de la República Dominicana, Jesús. Toda competencia desleal, todo tráfico de influencia, Jesús. Toda maldad, toda opresión, injusticia, Jesús. Piedad y misericordia de todos aquellos que tienen que ver, que toman decisiones vinculantes, Jesús, en la finanza de la República Dominicana y que afecta a todo el conglomerado, Jesús. Sana nuestra economía, Jesús. Que llegue especialmente, Jesús, a los pobres, a los marginados, a los oprimidos, aquellos y aquellas que no tienen voz. Piedad y misericordia, Jesús, de tus pobres, que tengan su pan de cada día, el pan de la salud, Jesús. Da un empleo digno y estable a todos los desempleados, Jesús. Da un empleo digno y estable a todos los desempleados, Jesús. Sana nuestra economía, Jesús. En las relaciones internacionales con las demás naciones, Jesús. Bendice nuestras exportaciones, Jesús. Bendice, bendice nuestras exportaciones, Jesús. Bendice, Jesús, nuestras exportaciones. Bendice a todos los agentes económicos, nuestros productos, Jesús. Bendice las decisiones de los grandes empresarios, Jesús. Que sean decisiones sensatas, sabias, inteligentes, que coayuven realmente al desarrollo y al crecimiento de esta nación, Jesús. Bendice nuestra economía, Jesús. Que podamos crecer y que el crecimiento llegue a todos y a todas. Bendice, bendice nuestra economía, Jesús. Que podamos crecer y que el crecimiento llegue a todos y a todas, especialmente a los más pobres y marginados, Jesús. bendice Jesús en nuestro sistema político. Que nuestros políticos piensen siempre en el bien de la sociedad, en el bien de los demás. Que eviten la tentación del enriquecimiento ilícito, de sacar ventajas, de aprovecharse de los cargos. que eviten la tentación de la corrupción. Bendice Jesús nuestros políticos, Jesús. Dale la gracia de la honestidad, de la integridad, Jesús, en los cargos que desempeñan. bendice Jesús nuestros políticos, dale el don de la integridad, de la honestidad, en los cargos que desempeñan. Que piensen siempre en el bien de la colectividad, Jesús. Y líbralos de toda tentación de corrupción, de injusticia, del lucro de la opresión, Jesús. Líbralos, Jesús, del lucro de la opresión, de todo acto de injusticia, de maldad, de corrupción, Jesús. Bendice nuestros políticos, bendice Jesús nuestro sistema legislativo, a los senadores, los diputados, que todas sus leyes sean leyes que concuerden con las leyes divinas. Oh, Jesús, bendice, bendice a nuestros legisladores, a los senadores y diputados, que todas sus leyes, Jesús, sean leyes que coadyuven que coadyuven al verdadero crecimiento de un país civilizado, desarrollado, educado, que jamás tomen decisiones que contradigan las leyes eternas y divinas. y te pedimos que bendiga siempre a nuestros legisladores para que jamás se apruebe la ley del aborto en República Dominicana. Amado Jesús, esta patria está bajo la protección de tu madre bendita. Cuídala, Jesús, y protégela de toda ley que contradiga la vida, ese don sagrado que brota de la vida de Dios. Bendícenos, Jesús, protégenos, bendice esta patria Dominicana para que en este siglo XXI demos un gran salto cualitativo en la espiritualidad, en la santidad, en la economía, en la educación, en la salud, en la política, en la justicia, en las leyes. Danos, oh amado Jesús, fortaleza y sabiduría para que construyamos esa patria que tú eternamente con el Padre y el Espíritu Santo has pensado para nosotros. Amén, amén, amén. Ya te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María, Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, te suplicamos, por la indecisión de María Santísima, de San José, que tú pongas, en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Gracias. Gracias. Gracias.